nuevo lote de aviones sus 57 llegan a reforzar las fuerzas aeroespaciales de rusia la alianza reafirma totalmente su apoyo para ucrania ucrania está ahora más cerca que nunca de la otan los aliados también continúan brindando capacidades de alto nivel para ayudarle a retroceder la invasión sólo en los últimos días y semanas esto ha incluido tanques abrams sofisticados sistemas de misiles y defensas aéreas así como entrenamiento para pilotos de los f-16 en paralelo realizan nuevos ejercicios militares en portugal con el fin de detener a la federación es nuestra tarea común seguir apoyando a ucrania hasta que logre la victoria para garantizar la paz a largo plazo tenemos que acoger a ucrania en la hora rusia aumenta que busca llevar a un juicio político al presidente del norte crearon más de 20 empresas fantasma mientras biden era vicepresidente y recaudaron más de 24 millones de dólares entre el 2014 y 2019 también hemos identificado a nueve miembros de su familia que han participado o se han beneficiado de estos negocios turbios bueno y estas son imágenes de testigos presenciales donde están mostrando en las redes sociales el momento exacto en que un avión de transporte liushin y el 76 de fabricación soviética se salió de la pista y lamentablemente esto tras un aterrizaje en el aeropuerto internacional gao en malí el sábado 23 de septiembre rusia aumenta las apuestas para su gasto militar en el 2024 selensky y el secretario de la defensa del reino unido se han reunido en las últimas horas tenemos todos los detalles televisión rusa muestra el momento en el que un sistema m2 tor elimina a un dron de fabricación occidental en harcopa putin y su homólogo de sudán se reunieron en las últimas horas de que hablaron les tengo información kim jong-hun reconoce a corea del norte como potencia nuclear aplicando nuevas enmiendas a la constitución y poniendo el debate en sus líneas adversarias esto y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy aquí en noticias internacional en el mundo y noticias de última hora los invitamos a compartir este contenido que nos ayuda bastante para seguir creando más información a diario para todos ustedes aquí está la información más importante de las últimas horas llegan nuevos casas su 57 a reforzar la defensa aérea de rusia lo está reseñando el diario militar eslavo avia.pro según información que se está recopilando en las últimas horas a la llegada de los nuevos casas su 57 se suman la llegada de nuevos casas su 35 de cuarta generación que han pasado las pruebas exhaustivas de la fábrica rusas el su 57 es un avanzado casa ruso de quinta generación que combina las principales características de la generación tecnologías sigilos super maniobrabilidad y capacidad para realizar una amplia gama de misiones de combate por otro lado está el su 35 s que es una versión mejorada del famoso casa que ha recibido una serie de mejoras que aumentan su efectividad en el combate la incorporación de estos aviones a las fuerzas aeroespaciales forman parte del programa de modernización y renovación de la flota de aviones militares rusos estos nuevos aviones mejorarán el potencial de combate de las fuerzas aeroespaciales y aumentarán sus capacidades para realizar diversas misiones también vale la pena señalar que esta no es la única incorporación este año a finales de este 2023 el ejército ruso planea recibir otro lote de aviones de quinta generación actualmente estos aviones se encuentran en la fase de finalización del proceso de montaje en las instalaciones de producción según los datos recopilados del diario militar eslavo avia.pro hace pocas horas el secretario general de la otan james en stoltenberg asegura que la contra ofensiva ucraniana está realizando los avances esperados en el terreno y detalla que viene superando algunas defensas de rusia declaraciones que fueron entregadas con la nueva primera ministra de letonia es nuestra tarea común seguir apoyando a ucrania hasta que logre la victoria para garantizar la paz a largo plazo tenemos que acoger a ucrania en la hora y en ese mismo modo dijo stoltenberg de que no hay señales que los objetivos se hayan cambiado por parte de putin por lo que dijo y llamó al mundo a mantener el apoyo internacional a kiev ucrania está ahora más cerca que nunca de la otan los aliados también continúan brindando capacidades de alto nivel para ayudarle a retroceder la invasión solo en los últimos días y semanas esto ha incluido tanques abrams sofisticados sistemas de misiles y defensas aéreas así como entrenamiento para pilotos de los f-16 dijo textualmente que la mejor forma de tener una paz duradera es aumentar el apoyo a ucrania y ojo porque la alianza está llevando a cabo ejercicio militares frente a las costas de portugal junto a 12 países que están probando drones submarinos con inteligencia artificial con el objetivo de detener a rusia el ejercicio naval tiene una duración de 12 días y ojo porque seguimos con stoltenberg porque llegó de sorpresa a ucrania a reunirse con volodymyr senesky y en medio de la rueda de prensa ha dicho que la alianza seguirá apoyando armamentísticamente y con nuevas estrategias para ucrania en la contra ofensiva contra rusia además de apoyo financiero se ha anunciado 2.500 millones de euros y más de mil millones que ya han sido invertidos en industrias armamentísticas con pedidos para municiones para el ejército de ucrania más equipos más municiones y también habla el director de la otan de la llegada de los abrams m1 de eeuu a ucrania así como la espera de otros tanques leopard de alemania que llegarán al terreno de batalla hay que hacer énfasis desde el parlamento europeo hace poco también tocaron el tema de cuánto ha avanzado ucrania y al parecer es muy poco porque hablan de áreas de metraje de lo que han podido avanzar más sin embargo stoltenberg en su última comparecencia con selensky dice que cada centímetro que la fuerza safu recuperan su control es terreno que pierden los rusos además se refirió sobre un posible drone ruso que habría caído cerca del suelo rumano cuando las fuerzas rusas realizaban acciones contra infraestructura ucraniana esto según para stoltenberg no da señales de que sea una agresión contra un país miembro de la alianza más dice que operar cerca de un país de la otan es imprudente por parte de la federación y genera desestabilización bueno y estas son imágenes de testigos presenciales donde están mostrando en las redes sociales el momento exacto en que un avión de transporte liushin y l76 de fabricación soviética se salió de la pista y lamentablemente es otras un aterrizaje en el aeropuerto internacional gao en malí el sábado 23 de septiembre según telegraph no se ha revelado el número de ocupantes a bordo del vuelo aunque han informado en el día de hoy que un piloto ruso estaba entre la lista de los fallecidos según aviation source news hay informes confirmados que sugieren que allí también en este avión irían mercenarios de el pmc banner y que estarían a bordo la pesada aeronave recorrió según esta información de medios internacionales aproximadamente 380 metros más allá de la pista antes de cruzar una carretera perimetral y luego descender por un terraplén viéndose involucrado en estas en este incidente con estas imágenes que están presentándose a través de las redes sociales en el norte se está celebrando la primera audiencia de investigación para un juicio político dirigido contra el mandatario joe biden dentro de la cámara de representantes analizan posibles vínculos de joe con su familia en el extranjero en la sesión del congreso participan expertos legales y financieros que discutieron los supuestos del mandatario de la administración norteamericana crearon más de 20 empresas fantasma mientras biden era vicepresidente y recaudaron más de 24 millones de dólares entre el 2014 y 2019 también hemos identificado a nueve miembros de su familia que han participado o se han beneficiado de estos negocios turbios esta sería la primera audiencia adelantada por los republicanos que discuten si se debe de destituir a joe biden es bueno acotar que las pesquisas van dirigidas a investigar si cuando joe biden era vicepresidente en la era de barack obama se benefició del trabajo de su hijo hunter en ucrania y otros países también hemos identificado a nueve miembros de su familia que han participado o se han beneficiado de estos negocios turbios que estaban vendiendo para ganar todo este dinero al propio joe biden allí estuvieron presentes juristas y expertos por parte de los republicanos pero también los demócratas han criticado la audiencia y las supuestas pruebas contra el jefe demócrata la línea demócrata también ha invitado a expertos en derecho en la audiencia republicana que ha dicho que no hay pruebas para adelantar un juicio político contra el presidente aún no está claro si el propio joe biden se benefició de los negocios de su hijo siendo vicepresidente de los eeuu otro republicano invoca el tema de hunter hijo del presidente que también cuando joe fue vicepresidente hunter fue contratado por la empresa energética burisma olvidan cuatro hechos fundamentales hunter biden es incluido en la junta directiva de burisma le paga mucho dinero hecho número dos hunter biden no está calificado para ocupar un puesto en la junta no son mis palabras son sus palabras según jordan fue pieza importante biden para desviar una investigación contra la directiva de esta empresa luego de esta declaración es este mismo representante habló de algunas transacciones desde china que se hicieron para hunter en julio de agosto del 2019 entre otros movimientos que supuestamente están como pruebas de las investigaciones que llevan nueve meses en contra de joe y los negocios de su familia desde el partido demócrata dicen que todo este movimiento es partidista y que no existen pruebas para involucrar al presidente y acusan al demócrata de querer distraer la atención sobre el poco acuerdo con la presidencia para el cierre del gobierno en 2023 amigos vamos a continuar con más información recuerdan que en un vídeo anterior hablamos del aumento en defensa que iba a realizar la federación para el 2024 pues bien tengo más detalles ahora moscú va a poner toda la carne en el asador y le apostará gran parte de sus finanzas al gasto militar en un 70% para el 2024 es lo que ha dado a conocer un documento del ministerio de finanzas publicado recientemente en medio de lo que es la ofensiva a gran escala del kremlin en el terreno de batalla rusia desde que se salió de control la situación ha aumentado gran parte de sus recursos a la maquinaria militar y a pesar de la alta inflación y de que el rublo es fuerte pero a veces se comporta impredecible el gasto se realizará en más de 68% interanual es decir en cifras es más de 10.800 millones de rublos lo que quiere decir que se invertirán más del 6% del PIB ruso y será más alto que otros programas sociales que tienen preparado el gobierno de putin para el 2024 allí en rusia el presidente ucrania volodymyr senensky se reunió con el nuevo secretario de la defensa del reino unido gran chavs durante una visita sorpresa a ucrania dijo este jueves la oficina de senensky ha escrito en telegram ha sido una reunión significativa con el secretario de la defensa gran chavs escribió senensky este jueves en telegram se desconoce exactamente bueno que otros temas hablaron lo cierto es que senensky elogió la cooperación con el reino unido que permite al ejército ucraniano ampliar significativamente las capacidades en el campo de batalla en particular mediante armas de largo alcance según un comunicado de la oficina presidencial los dos discutieron el tema de el refuerzo de la defensa aérea de ucrania diciendo que particularmente es importante el periodo previo a la temporada del invierno las partes también elogiaron la adopción por parte del grupo 7 en la cumbre de la otan en vilnius de una declaración conjunta de apoyo a ucrania y el reino unido en el inicio de negociaciones sobre un acuerdo bilateral sobre garantías de seguridad para ucrania en las últimas horas se conoce que soldados de asalto de la pms bagner liberaron la ciudad de tombuktu estamos hablando allí en malí según el diario había punto pro fuentes públicas africanas dicen que las fuentes del grupo bagner en cooperación con el ejército nacional de malí rompieron con éxito el bloqueo establecido alrededor de la histórica ciudad de tombuktu el bloqueo fue impuesto por los tuágueres del movimiento rebelde separatista azot lo que provocó un deterioro de la situación social tombuktu conocido por su patrimonio histórico estuvo bajo control del tuareg durante muchos meses y aunque a menudo se les clasifica como grupos aliados al que es un grupo está prohibido por la federación sus acciones a veces son similares al comportamiento de las organizaciones tarjetas bajo su gobierno la ciudad aplicó la estricta ley sharia en 2013 al abandonar la ciudad los separatistas destruyeron derribaron puertas de la mezquita de sidizaya y también quemaron el edificio de la investigación de amed haba destruyendo hasta 100 varios manuscritos árabes y griegos declarados patrimonio de la humanidad polonesco que son sitios de este patrimonio y en la noticia que tenemos relevante en las últimas horas de otro lado medios rusos están mostrando que un sistema antiaéreo ruso tor m2 destruye un dron estadounidense sweet blade el ministerio de la de rusia ha publicado este jueves un vídeo que recoge el momento en el que un misil antiaéreo disparado por un sistema de defensa antiaéreo tor m2 destruye un dron kamikasi sweet blade de fabricación del norte operado por las fuerzas ucranianas el blanco que fue alcanzado en la zona de combate cerca de la ciudad de kupyans en la provincia de harkov se ve primero en la pantalla de monitoreo del tor m2 con sus característicos dos pares de alas claramente visibles a continuación ustedes pueden ver los controladores de el lanzador antiaéreo disparan un misil observan su avance hasta el momento del impacto pero no se precisa si el objetivo destruido era un sweet blade 300 o su versión más pesada el sweet blade 600 fabricados por la empresa aerobiron men desde la cartera de la defensa informan que los militares del distrito oeste cumplen con las tareas y precisaron que la batería del sistema tor m2 alcanzó más de 100 drones ucranianos incluidos el sweet blade en cuestión los sistemas tor m2 representan la versión más avanzada de la familia de complejos antiaéreos tor cada lanzador puede disparar hasta 16 misiles antiaéreos y destruir un amplio abanico de blancos como aviones helicópteros misiles balísticos y drones a grandes distancias y en un amplio rango de altura según el diario avia.pro en las últimas horas se conoce que se estaba avanzando según este informe de un estado impedido en burkina faso se habla de que cuatro oficiales de alto rango fueron detenidos en burkina faso en medio de acusaciones de organización para participar en el intento de un estado que tuvo lugar el 26 de septiembre de este año así lo informó el portal de noticias local lifazo se desconocen los detalles de las circunstancias del arresto pero según el portal otro grupo de agentes probablemente también estuvieron involucrados en el intento de golpe que se encuentran ahora prófugos las autoridades están llevando a cabo activamente operaciones para buscarlos y posteriormente puede tenerlos un detalle importante que indican los medios la magnitud del acontecimiento y el nivel de preparación para el intento de golpe en la información que está entregando el portal de noticias burkina 24 según los datos el jefe del estado mayor del país podría haber participado también presuntamente en la planificación y ejecución de la el presidente ruso vladimir putin mantuvo este jueves un encuentro en el kremlin con su homólogo de sudán del sur salvakir destacó el progreso que experimenta la cooperación en materia de energía entre ambos países putin dijo espero que todos los trabajos que hay hechos como la construcción de la refinería en su país con la participación de nuestra compañía y los planes de la segunda línea de esta refinería contribuyan al desarrollo de nuestras relaciones económicas comerciales dijo el mandatario por su parte kir admitió que no ve alternativas a la amistad con moscú sube los niveles de tensión entre occidente y corea del norte por las enmiendas legales en corea del norte para llevar a cabo una transformación y un cambio dentro de la política de armamento que quiere potenciar el líder norcoreano kim jong-hun sobre todo ante lo que corea del norte señala las amenazas que recibe por parte de corea del sur pero sobre todo por parte de los estados unidos el parlamento norcoreano la asamblea popular suprema adoptó por unanimidad en una reunión de dos días que concluyó este miércoles la revisión de la constitución para estipular que corea del norte desarrolla armas altamente nucleares para garantizar sus derechos a la existencia y para disuadir la guerra el líder norcoreano kim jong-hun pidió impulsar exponencialmente la producción de armas nucleares y diversificar los medios de ataque nuclear y desplegarlos en diferentes servicios señalando que eeuu ha llegado a extremos en sus provocaciones militares con ejercicios y el despliegue de activos estratégicos en la región que para corea del norte resultan demasiado preocupantes preocupantes